La reconciliación menos pensada. Dos figuras enfrentadísimas hicieron las paces. Imágenes exclusivas. Imágenes exclusivas. Justo en las instancias finales del bailando viene a pasar esto. Viene sobre el final del año. Son figuras que se han dicho de todo. Figuras que se han enrostrado temas personales, además de laborales. Se han dicho muchas cosas tremendas y ayer nuestra cámara sorprendió a estas figuras. Pero bueno, llega fin de año y es como que la gente se empieza a tranquilizar, empieza a pedir perdón, está bueno. Estas dos personas, es más, una de las personas creo que en un momento evaluó la posibilidad de llevar un basal legal a la otra porque se sentía que se estaba metiendo con su vida privada y estaba afectando su parte laboral. Inclusive la pareja de una de las personas involucradas en esta pelea también tuvo que inclusive salir a bancar a la actual pareja porque la escalada era grande. Eran dos personas, son dos personas muy famosas, muy famosas. Doy pista, por supuesto, de nuestro mundo showmatch, obviamente. Son las dos mujeres. Son dos mujeres. Me gustaría saber quién arrancó la reconciliación. Buenas tardes a todos. Yo apostaba el sueldo. Mirá que yo no te compro un baidío, me apostaba un sueldo a que estas dos personas no se iban a reconciliar. Perdí. Pero es verdad lo que dice, que cuando llegan las fiestas empezás como a cambiar, es decir, bajar un cambio. Es el balance de todo el año, ¿no? Claro, querés quedar bien. Digo, una ciudad fin de año y decimos a la verdad que... Pero yo te pregunto, ¿querés quedar bien porque es verdad o porque ya te termina algo y empieza otra cosa? Esa es la pregunta. Bueno, para que sea porque es verdad. Fernanda sabe quiénes son las dos figuras porque también estaba dando vuelta por ahí. Ahora yo te pregunto, Fernanda, ¿esta persona lo hicieron para quedar como un cierre lindo de esto o vos quedáis sinceridad en estas dos personas? Confío en una y en la otra no. Hay una que pienso que por ahí lo hizo un poquito por la galería. Una de las personas te parece que es falsa y dijo, bueno, mi amigo porque... Sí, no estaba quedando bien. Mi amigo porque me conviene. Una cosa así sería. No sé, pero es esa intuición, ¿viste? A mí me ha pasado en el bailando que cuando a una persona le va más o menos y después en el final le empieza a ir muy bien, yo noto que a veces hay gente del jurado que se ha puesto como de ese lado. Se da vuelta. ¿Entendés? O porque tiene muchos seguidores o porque le va bien. Porque quiere captar ese público. Exacto. Pero no sé si es por eso. Te pregunto por la imagen, ¿viste? Tiene razón nuestro productor, vamos a descartar, no es ni Mica Biciconte con Flor Peña, porque es como la de las pilas que están dando vuelta, no es esa reconciliación. Descartemos esa reconciliación. Y quiero decir que las dos figuras que están enfrentadas y que ayer finalmente sellaron la paz, hubo hasta besos, abrazos y hasta lágrimas. Lágrimas. Están grabados en ese encuentro. Hubo un abrazo, pero fraternal, como diciendo... Qué hipócritas que somos todos en esta vida. Muy barbieri. Marcin. Lo que quiero decir es que estas dos personas están en un muy buen momento. No hay que decir que me pegue un manotazo de ahogado porque... No, ninguna de las dos lo necesita, digamos, para algo. Las dos figuras están muy bien posicionadas laboralmente. Hay una que fue como cambiando y mejorando muchísimo su imagen y su popularidad y no quedaba muy bien quedar enfrentada con ella, me parece. Pero ¿no será que una de las dos figuras tiene tantos conflictos con otras personas también que dijo, bueno, vamos a ir resolviendo de a uno y a este le pareció una nimiedad? Eso, no sé quién es la figura, pero si no resolvés algunas cosas, ¿trabaja en teatro esta figura o estas dos figuras? Sí, para vender entradas, si no te quieren, yo te lo aseguro, no te compran entradas, entonces tenés que limpiar un poco la imagen si te haces el malo. Bueno, o sea, me están desmoronando la idea, Meri, de que era capaz de ir a paz, de que hay una conveniencia, las figuras necesitan vender entradas, o sea que... ¿Me buscías armarse cuál de las dos personas arrancó con esta reconciliación, no? ¿O fue mutuo? No, una de las personas tomó iniciativa, tomó iniciativa. ¿Pero se cruzaron de casualidad o fue a buscar a la otra persona? Fue a buscarla. ¿Fue a buscarla? ¿Cuándo fue? ¿Fue a buscarla? ¿Fue a buscarla? Tiene mucha validez, entonces. Marcelo fue anoche. Fue en el día de ayer. Claro, fue entonces... No puedo decir ni dónde ni horario. Ah, no, pensé que era en el momento del showmatch, que era emotivo. Fue en el día de ayer y las dos personas están, por supuesto, como les dije, en un momento laboral, bueno, y en el medio, doy un dato más que es fuerte, hay un hombre. ¿Un hombre en común? ¡Apa! ¡Apa! Me dice que me callé la boca, ahora vamos a seguir. Vamos a ir de a poco, Marce, ¿no? De a poco, pero reconciliación llega Navidad, din, don, dan, din, don, dan. ¿Una pregunta más podemos hacer? No, ahora no. Porque vamos a pasar a otro tema ahora, porque el enfrentamiento continúa entre Mika Biciconte y Flor Peña, porque Mika estaba viendo el programa nuestro ayer y vio cuando dijo Flor que no servía para ver. Sí. Y que era fría y que para no ser, nunca la contrataría para eso. Entonces le contesta. Toma el guante, Mika Biciconte. Qué miedo, ¿eh? Que lo tome. Involucra a una persona más en la nota. ¿A quién? A la directora, a Carmen Barbieri. También como, o sea... A la bomba. Como que... A la nueva bomba. Así que Carmen dijo que ella no la eligió, ¿no? A Mika para estar en su revista. Bien, vamos a la primera parte del enojo. Entonces de Mika y Flor, este cruce que no va a terminar, fin. No es la reconciliación del año, ¿eh? Esta no la logramos. Pero la que te vamos a contar en un rato te va a dejar Mandíbula Balcón. Te va a quedar. Mira, sal. El otro día te dije, te fuiste con el dedito. ¿Por qué el dedito? ¿Te estás puntuando bien? ¿Cómo te dije? Ya está. Disfrutalo, nena. Yo sé reconocer errores y me doy cuenta cuando me equivoco y me equivoqué. Mika Biciconte, viste que pidió disculpas generales. Bueno, me gustó. Te lo dije geruinamente. A mí me encanta escucharla así. Me gusta. Me parece que es verdad que uno en la vida comete errores. Me gustó verla sonreír. Me gusta verla en un plan menos bélico. Estuve mal. ¿No o sí? Pero después cuando digo la nota, veo una nota de fleje. Pero la pucha, che, ¿qué onda? Yo no la pondré como primera vez porque me parece que ese es un rol donde se necesita mucho juego. Y todavía ella no lo tiene. No digo que no lo pueda tener. No me voy a poner yo porque ella me diga, no, no me parece que sos buena BD todo esto. Yo estoy aprendiendo. Y ella calculó que arrancó de cero también en algún momento. Así que creo que estamos en las mismas condiciones. Bueno, ¿por qué con vos todo el tiempo había como paz? Ahora se rompió toda la paz. Hace como estas declaraciones de Mica no es fría, no es bailarina. Mica Biciconte tiene fuego. Mica es fría. ¿Por qué de vuelta con vos? No, no sé. Yo estoy tranquila con lo que hago. Su opinión a mí no me afecta. ¿Te hizo pensar un poco que Flor Peña te diga eso o nada? No, 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 no me interesa. Lo que no me gusta de ella es su pelea constante, es verla que todo el tiempo se queja de todo. Tampoco está bueno tirar el currículum todo el tiempo, ella lo tira todo el tiempo. Yo soy una actriz de 44 años que ya pasé por su edad, que tengo una carrera demasiado extensa. Pues yo hice, no sé, 300 obras. Está bien, la mía es la primera. ¿Dónde querés que te firme? Carmen me convocó y también hace quedar mal a Carmen. Parece que está desprestigiando a Carmen, que Carmen tiene años de experiencia. Para Flor Peña las únicas que van a ser reconocidas son la gente que trabajó con ella. Después las demás hemos hecho porquería. Puede ser que Flor Peña tenga un poco de miedo a esta juventud, a Mica Biciconte, a Sol Pérez, que es lo que viene, lo que rompe con todo. Las redes cumplen una función que los jóvenes quizás estamos más cancheros para manejarla. Quieras o no, le sacamos un poco de laburo a la gente que venía antes. Tenemos un mensajito que llegó al celular del productor enmascarado. Y dice, capaz Flor Peña tiene inseguridad de la nueva generación que tienen seguidores y le saca algunos trabajos. Ella discrimina a los que no son artistas y están aprendiendo. Es entendible porque vienen de otra generación y es porque hoy quizás llaman para una novela a alguien que tenga más seguidores. Nada más alejado, ¿no? Yo recontrabanco a los jóvenes. Este nuevo mundo que se forma con vos, con Sol Pérez, con toda la gente, digamos, en las redes sociales. ¿Es un poco de enojo que les quede a Flor Peña o un poco de miedo? Quizás inseguridad. ¿Y a vos alguna vez te sacó trabajo, por ejemplo, a alguien que tenga muchísimos seguidores? No, no tiene nada que ver. Yo soy actriz. ¿Ya qué? No, bueno, es lo que no sabemos todavía, pero ella lo tiene que descubrir, no nosotros. Y cantísimo. Venga, no sabemos quién es. Me encantó el final. Ella no sabe todavía que tiene que descubrirlo. Tiene razón, chico. Tiene razón. Mica es muy nueva, está empezando y está haciendo una carrera. Pero Mica, escuchá lo que dice Mica, dice que Flor Peña estaría desprestigiando a Carmen Marvieri si Flor piensa que Mica no tiene el fuego necesario para estar en el escenario, ¿no? ¿Por qué Carmen la eligió? Porque Carmen la eligió. Entonces, ¿qué? Mica está desprestigiando a Marcelo Tinelli por haber elegido a Flor Peña cuando ella la critica, que dicen, no sirve como jurado. ¡Qué inteligente que sos, Majo Martino! Muy retorcido. No, no, muy retorcido. No, pero es verdad. Si va a la línea de su pensamiento. Es un clásico de Mica Biciconte. Te cambia todo lo que vos dijiste para que le convenga a ella. No dijo que Carmen Barvieri se equivocó. Dijo que ella no le ve el fuego. Basta. Basta de cambiarlo. Pero por eso, pero siguiendo a la línea que dice Mica, no dijo eso. Vieron que ayer me dijeron cuando me preguntaron, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta y ya es como que es un lío. No podés decir que no te gusta. No te puede gustar algo. Sí, son gustos, obviamente. Empiezan a cambiar todo para Mica, para las cosas que las llaman. Obviamente. Son oportunidades que tiene ella y que las aprovecha. Estamos viendo. Esto fue en el back de lo que fue la noche de homenajes, que bueno, ahora sí nos vamos a meter lo que fue ayer, una noche muy emotiva, hermosa, donde nos emocionamos un montón. Está Sole Fandinho ya acá, que fue como el gran número de la noche, no solo por lo que hizo en pista, sino porque también trajo a la gente de su sueño. Yo tuve palabras como muy fuertes que me salieron en el momento. Es más, mucha repercusión. Qué lindo lo que dijiste, Marcelo. En las redes sociales, me ha llamado en los diarios, todo. Y digo lo mismo, me salió en el momento porque ni siquiera sabía que iba a votar, porque yo siempre voto último. Y Marcelo en ese momento dijo, no, quiero que votes ahora porque va a cerrar flor. Y me agarró como desprevenido. Y me dio tanta indignación. Dijiste lo que todo el pueblo piensa y no puede decir. Y vos fuiste al hueso con él. Lo dijiste en la tele y te la bancaste. Ahora vamos a repasar ese pedacito hoy, pero vamos a hablar con Sole, que realmente conmovió al país ayer con su trabajo. Bien. Con Viva Windham Resorts venía a disfrutar de unas vacaciones increíbles, con todo incluido en República Dominicana, México y Bahamas. Entra en vivaresorts.com. Mirá. Bueno, fue una noche muy emotiva. En lo personal, me tocó mucho el sueño del Sole y también el de Ricardo, porque compartí mucha ruta con Ricardo de trabajo. Y nada, lo conozco de antes, que se haga famoso, lo conozco de la época que estábamos con Lucho Avilés, que quería ser cantante. Imagínate de los años que lo conocí. Carmo Ford. Y bueno, compartí muchos momentos con él. De hecho, la noche anterior, antes de su fallecimiento, yo estaba haciendo un móvil de animales sueltos y él me llama de la clínica. Bueno, para darme una indicación de lo que tenía que decir. Me acuesto y el otro día me levanto y había muerto, ¿viste? Yo siempre lo hablo con Gustavo, que le mando un beso, me encantó verlo. Que nada. Y estuvo como presente el espíritu para mí de Ford en la pista. También estuvo cuando ustedes hacían la obra de teatro. El día que se pelearon, yo fui. Vos fuiste el único móvil que estuvo ese día cuando vinieron los de actores, que fue que me peleé con Ricardo, que me echó de la obra y todas esas cosas que él hacía. Me acuerdo de darte el móvil a vos de una obra. Y después yo fui a la función el día que ustedes nos hablaban, el primer día. Era un loco divertido. Sí, era fiel. Y te peleabas y te... Yo voy a contar esto. Él me echó el espectáculo porque todas las cosas que hacía él, básicamente, y actores, fuimos a juicio. Llegamos a arreglar en la mediación, en el momento que arreglamos. Me dice, vení Silvina, vení acá. ¿Me siento? Bueno, ¿podemos organizar ya para el próximo espectáculo, para encabezar? Le digo, Ricardo, acabamos de salir de tribunales que me tenés que pagar, no sé qué. Bueno, pero eso ya está, dale. Vamos para el próximo. Así, así, era Ricardo. Eso es así, en serio. Claro. ¿Usted peleaba? La pelea que tuve yo con él fue terrible, y ese verano que yo estreno extravaganza, él estaba en la gala de extravaganza, y cuando terminó, llorando, me vino y me abrazó. Viste, tenía esas cosas. Pero él era genuino así, ¿eh? No era de falso. No lo careteaba, era así. Él era así, tenía un electrocardiograma, él así, pero genuinamente. Se enojaba, estaba rápido. Y después ya estaba, ya no estaba más enojado. ¿Quién no entendió por ahí estos vaivenes de la personalidad fue Flor Peña, porque se sintió como incómoda frente al homenaje, porque dice, bueno, es muy emotivo lo que vemos en la pista, pero a mí no me gustaba cómo se conducía con las mujeres y no sé qué, y lo explica en la nota. Tenemos cámaras exclusivas que observaban a Flor Peña, mientras nosotros nos emocionábamos cómo lo recibía ella. Ella parece que no. Vamos a ver. Y bueno, y con respecto, respecto a Ricardo Forte, vi que dijiste, qué difícil, en un momento te costaba como... No, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué hago para vos? Yo te voy a ser rehonesta. Sí. A todos les costó. Para mí Ricardo Forte es un hombre que no representa los valores con los que yo acuerdo. Entonces, de repente, tener un homenaje a una persona que fomentó valores que tienen que ver con la búsqueda del dinero como valor, no es algo que a mí me genere emoción. Pero lo que me emocionó mucho fue ver, primero porque los hijos de él van al colegio con Toto y con Juana. Y sé por Toto que son dos chicos hermosos. Y verlo a Gustavo tan emocionado, o sea, no soy quién yo para juzgar una persona, porque en definitiva lo que se juzga es puertas para adentro y yo no soy quién para juzgar el amor. No, por supuesto, pero digo, te molestaba un poco por ahí la forma en que él encaraba el trato hacia las mujeres, por ahí. Sí, yo nunca acordé con él, no, no, nunca me gustó. Nunca te gustó como personaje mediático, no, no, no. Ni siquiera te causaba gracia. No, 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 me parece que instalaba valores que para mí no son los valores que deberían ser fomentados en medios de comunicación. Pero respeto mucho el amor y respeto mucho que dos chiquitos tan chiquitos hayan perdido a su papá tan temprano. Fue difícil puntuar algo con lo que yo no acordaba, pero que por otro lado estaba sucediendo lleno de emoción. Por eso te digo que son difíciles los homenajes. Sí, me imagino la contradicción que habrás sentido, que votabas, digo, porque vos, ¿cómo veías que él trataba a las mujeres? ¿De qué manera era? No, no, para mí es un horror. Imaginate ahora un personaje como ese ahora, ¿no? No podría existir, lo mataría. En ese momento todavía, digamos, las mujeres no estaban tan iluminadas, tan empoderadas. Pero bueno, soy respetuosa. Fuerte, ¿no? Los dichos de Flor, porque bueno, ella tiene una postura, bueno, que compartimos todo. Pero más allá de la emoción, tenés que realmente puntuar, porque alguien tiene que ir a la sentencia. Igual creo que lo que dice Flor, importante con respecto a lo de Ricardo, es que es cierto que era otro momento en el que vivíamos. Las mujeres no teníamos el poder y la palabra y la voz que tenemos hoy para poder defendernos desde ese lugar. Entonces me parece que Flor capaz no vivió el día a día con Ricardo, que Ricardo era, no sé si cierto, fomentaba valores que capaz no es los que uno inculca a sus hijos, pero Ricardo era más un personaje que otra cosa. Perdón, lo fomentaban también muchas mujeres que trabajaban con él, que por la plata y por todo lo que les daba, lo hacían. Así que no digamos solamente a Ricardo Foro. Bueno, algunas se hacían pasar por la novia. Por la novia porque le daban una tarjeta de crédito, una fortuna, tarjeta de crédito, una fortuna por mes, sueldos, sueldos. ¿Qué le daban? Eso yo no lo sé. ¿Qué hacían esas cosas? Además, Ricardo, no obligaba a nadie a estar a su lado ni a viajar con él. Era, las chicas les interesaba, el sueldo que les daba, se hacían pasar muchas por las novias, otras amigas, otros grupos de amigos que lo acompañaban y él tenía estos vaivenes en cuestiones de ánimo que algunos se lo bancaban justamente por el dinero. Está bueno que Florencia lo diga porque era un personaje polémico y por ahí a mucha gente que lo estaba viendo le pasaba lo mismo. Bueno, pasó con el homenaje que hizo Cinta Fernández. Todo, obviamente, la emoción de ver los excombatientes ahí, las imágenes. Y nos bombardeaban al mensaje, mientras estaba la performance al aire, de que había plagiado a un programa inglés. Sí, claro. Es decir, los ingleses nos chorrearon la Malvinas y ella va a robar de un formato inglés el homenaje a la Malvinas. O sea, eso pasaba en el momento que estábamos hablando. Era lo de las sombras, lo de Gotalen. Lo de las sombras, de Gotalen. Entonces, bueno, estaba pasando y la gente te iba pasando los videos. Le está robando a los ingleses, una cosa. Bueno, nada. Pero la emoción estaba, vos no podés abstraerte de la emoción de ver excombatientes. Sí, muy fuerte. Gente que como sociedad le debemos mucho todavía. Exactamente. Entonces es como muy difícil puntuar frente a esa situación. Claro, repara que una cosa son los excombatientes y todo el respeto que se merecen y otra cosa es un hecho artístico. Yo creo que lo que no hay que fallar en los homenajes es que, por ejemplo, ayer en el homenaje de Ricardo Ford, por ejemplo, Callejón era un loco, perdida, le faltaba la bronce. No, 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 no. Pero, viste, hay como que remarcar esas cosas porque si no, ¿a quién mandás a la sentencia? Lo que pasa es que pega tanto la emoción porque todos los temas son para ponerse de pie, aplaudir y llorar. Realmente los temas. Queda shockeado. Queda shockeado, pero bueno. Bueno, no todo. A mí, yo te dirije, a mí de Jimena Varón no me pasó nada. De Jimena Varón. A mí no me pasó nada. Con Areca Franco. Sí, de Areca. Con Areca. Bueno, nada, estuvimos hablando con Gustavo Martínez, que es el padrino de los chicos, porque así le gusta que se lo llame, que realmente es una tarea tremenda y con amorosidad. Gustavo está con los niños a las 24 horas, nada. Y lo recordó a Ricardo. Está muy emocionado. Fue fuerte la pista de showmatch. O sea, yo no podía dejar de acordarme de la situación. Yo me acuerdo que le gustaba tanto estar en showmatch a Ricardo Ford que un día, no sé quién no pudo venir y a él le habían operado la rodilla a la mañana. No, estábamos nosotros en el jurado. Que se le desconectó el drenaje, se empezó a poner blanco. A poner blanco. ¿Qué te pasa? Me está sangrando la rodilla. Me decía, eh. Y empezó a llamar a todo el mundo. Y Joppe me dice, bueno, Ricardo, salí, le dice. No quería. No me voy a mover hasta que no termine el programa. Y se le había desconectado el drenaje de la rodilla y él se quedó hasta las 12. Pero él no tendría que haber estado ahí por el médico. Amaba yo a un match. La malcita, me acuerdo. Que fue el año de los jurados collage que estuvimos, estaba al lado. Amaba yo a un match. Bueno, Gustavo Martínez lo recordó ayer en la pista. Gustavo, sé que quizás es difícil hablar recién en la pista de showmatch. Un homenaje muy emotivo hacia Ricardo. Te pregunto lo que te generó recién cuando viste tanta gente emocionada, llorando por él. Todo lo que se mostró, lo que se dijo de él. No, sí, bien. Estuvo muy bueno, estaba. La verdad que me gustó muchísimo el homenaje que le hicieron y se lo merecía. Creo que sí. Y bueno, sí, la emoción me superó. Te pregunto a vos, en tu vida, ¿qué te dejó Ricardo? A la familia. Cuando yo conozco a Ricardo, él apostó por tener hijos. Yo lo acompañé en eso. Viajamos juntos y hicimos todo juntos. Nacieron Martita y Felipe. Y bueno, era una cosa hermosísima lo que lo hubo con eso. Me parece que lo más grande que pudo haber hecho fue tener dos criaturas. Dos criaturas que hoy yo soy tutor de ellos por una tutela que él hizo en vida. Pero no cuando estaba en los últimos tramos que todos los veíamos como que él estaba mal. Lo hizo cuando no tenía ninguna operación. Yo estaba en un cuarto y me llama y me dice, vení y firmá, había una escribana, él y un escrito. Y yo leo y dice que en caso de su fallecimiento es su disposición que sus hijos estén al cargo de Gustavo Martínez. Yo dije, usted está loco, yo tengo como ocho años más que él. Y yo dije, vos estás loco. Porque está, te lo juro, sano, totalmente sano. Y mira lo que pasó. Yo jamás pensé que iba a usar esa tela. Y la tuve que usar. Vos conociste otra faceta. Sí, totalmente. ¿Cómo es ese otro Ricardo Ford? Sí, sí, un Ricardo totalmente diferente a todo este show que se monta. En lo que no manejaba, por ejemplo, muy bien, me parece, los tiempos. Cuando se enojaba, se enojaba demasiado. Y me parece que eso a él no le gustaba, pero era más fuerte que él. Era demasiado generoso, muy generoso. Y tuvo una generosidad muy buena y tuvo una generosidad también para gente que no se la merecía. No se la merecía. Hay gente que no valoró esa generosidad en vida de Ricardo. Totalmente, totalmente. Marta y Felipe te preguntaron algo más sobre Ricardo, sobre su vida. Algo que ellos no descubrieron, no supieron. No llegaron a conocer quizás de él. Nosotros tratamos de, cuando se está hablando de Ricardo, de ver la faceta linda de todo eso. ¿Una sola palabra para que definas hoy por hoy lo que es Ricardo para vos? Mi familia, la familia, el amor, todo. Un montón de cosas, los hijos, todo eso. A mí me conmueve siempre ver a Gustavo Martínez, hablar, porque es genuina su emoción, su cariño. Y todo el mundo dice, está con los chicos de Ford. Él sigue manteniendo su trabajo de entrenador. Él no toca un peso de la familia Ford. Tiene una tarjeta de crédito para los gastos de los niños, pero él hasta su propia comida se compra. O sea, él está abocado por amor a esos chicos. O sea, que a mí me da una emoción. Y por amor a Ricardo. Y por amor a Ricardo, que fue realmente el hombre que lo amó a Ricardo de siempre. La persona más incondicional. Lo cuidó hasta el final. De hecho, cuando, viste que en un momento de la nota dice, hay mucha gente que se aprovechó. Porque mucha gente se acercó por la guita. De hecho, Callejón lo dice en pista. Ellas terminaron re mal. Bueno, pero Ricardo mismo decía en vida que había mucha gente que se aprovechaba de él. De su generosidad. Y decía que justamente el único incondicional que no le sacaba ni siquiera un centavo era Gustavo. Por eso fue que le dejó. Bueno, por eso le deja, claro. Él era muy adivoso. Yo recuerdo cuando hice teatro con él. Que él mismo se encargaba de los vestuarios de ir a comprar. Mi personaje era como de una secretaria. Y él, fuimos juntos a un shopping con todos. El séquito de guardaespaldas. Y entraba a los locales y decía, Escudero, elegí lo que quieras. O sea, claramente yo no me compré nada. Y llevé las dos polleras tabla, que de hecho quedó después para la producción. Pero digo, así como ofrecía, agarró miles de tapados para Virginia. Que en ese momento estaba así al de novio de Virginia. A todos los que estaban alrededor. Yo decía, no puedo creer la cantidad de cosas que compra para todos. Y todos agarraban. De hecho, parte del vestuario que usaron ayer, Fernanda Callejón y Celeste Muriega. Era ropa que les había regalado en su momento Ricardo Ford de Nueva York. Porque me las encontré en un ensayo y me contaron. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no sabía. Ahí vamos a seguir hablando y vamos a pasar a otro homenaje que realmente fue muy, muy, muy emotivo. Que es el de Soles Fandinho. Pero una recomendación. En Mayorista Macro ahora todo es más fácil. Entrás, compras y listo. Macro es tu mejor aliado. ¿Sabes por qué? Porque en Macro ahorras de verdad. Macro. Mirá. ¿Quieres comprar para tu casa en Mayorista Macro? Podés. Porque ahora es mucho más fácil. Entrás, compras y listo. Sin trámites ni requisitos, podés comprar por unidad y pagar con las principales tarjetas de crédito. Cuida la economía de tu hogar con los mejores precios mayoristas. Vení a Mayorista Macro. Bueno, y fuerte el aplauso para Soles Fandinho. Siempre que venís acá te aplaudimos. Es una de las pocas que siempre que venís acá tenés como un recibimiento. Porque realmente fue muy hermoso lo que presentaste. Qué lindo, Soles. Muchas gracias. Y gracias también, Marcelo, por decir lo que dijiste. Sí, bueno, eso fue como una polinada que me salió en el momento. Pero nada, lo importante es que pudiste traer a la gente de tus sueños. Gente que es un botón, digo, de toda esta pobreza que por ahí tenemos. Y lo pudiste traer. Y como leí a Ángel y comparto que sos una de las personas que están en el certamen que más se ocupa de sus sueños y que sabemos de qué se trata el sueño. ¿Y pasó algo con lo que dijo Marcelo? ¿Reaccionó alguien? ¿Te escribió alguien? ¿Sabés algo? Mucha gente, mucha gente escribiendo. Gente que quiere colaborar. A ver, a mí me escribe la gente que mira el programa y que vio ayer y que ve siempre las necesidades que tiene la comunidad Itapotimirí, que es a la que representamos. Y siempre quieren colaborar con lo que sea, con las cosas que tienen en sus casas. Pero Marcelo le pidió a los políticos, digamos, a los gobernantes. ¿Podemos repasar un poquito lo de ayer, chicos? Gaby, ¿podemos repasarlo? Después del corte. Después, ah, bueno, vamos a hacer una recomendación, entonces primero antes. Llegó, no, acá lo tengo. No me los voy a llevar, me los voy a llevar todos. Llegó, no dolerte, frío o caliente. El primer sobrecito individual para disolver como jugo, todo especialmente formulado para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. No dolerte, mirá. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Bien, vamos a repasar un poco, entonces, lo que... La noche de ayer y lo que vos dijiste, Marcelo, que fue tan lindo y que tanta gente agradeció tanto. Gracias a toda la gente que me escribió, saben que yo no hago política, que soy apolítico, que me salió en el momento. Está bien, dijiste algo que muchos queremos decir. Estamos pidiendo agua, chicos, agua. Es terrible. Nada más y nada menos que agua. Bueno, empezamos a ver qué pasó. Votación de un señor Barracelo Polino. Elevejan a Flor para el final. Buenas noches, participantes. La verdad, yo quiero agradecer este momento que han traído a la pista. Y pienso, ¿cómo no le da vergüenza a quien gobierne la provincia? Yo no soy apolítico, no sé quién es el gobernador, pero ¿cómo le da vergüenza? Ojalá que haya un familiar, un hijo que le diga, papá, esta gente vive en nuestra tierra. Agua están pidiendo, señor gobernador de Misiones. Están pidiendo agua. Están pidiendo un techo para un aula. Yo no sé cómo nos les da vergüenza. Realmente, vergüenza me dan los políticos que tenemos. Realmente. Viste cuando dicen, metete en política, Tinelli. Lo votás a Tinelli, más allá de todo eso. Sos un tipo de laburo, un tipo de acción. Tienen que venir 20 horas en un micro para que la televisión le dé una canilla. Vergüenza, señor gobernador de Misiones. Y desconozco quién es, cómo se llaman y de qué partido es. Me da vergüenza. Chicos, felicitaciones. Me encantó. 10, 10, 20 puntos. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito mi devolución, que repito, me salió en el momento, me tocaba votar a mí, digo, y estas cosas pasan solamente en Showmatch, que tenemos este espacio, no solo para el hecho artístico, sino para decir lo que uno piensa en el momento. No, pero es como la posta. Es como, ocupe, o sea, una canilla, un techo. Mientras yo lo miraba, que vos decís, o alguien decía, gracias al intendente, que no sé yo. Ponele un techo. O sea, no estás pidiendo tampoco un palacio. La verdad que es terrible. Bueno, fue un poco eso, ¿no? Utilizar el espacio que nos están dando y para poder comunicar todas las necesidades que ellos tienen y cuál es la situación que viven, ¿no? Porque a veces uno en la rutina y todo no puede creer que exista... Yo lo viví con el tema de pueblos originarios, ya tuve una lucha en el Chaco también el año pasado, hasta que conseguí esa canilla. Vos no sabés lo que... Claro, lo que pasa es que no somos nosotros. Vamos a conseguir... No es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad, exactamente. Es decir, bueno, pero... Pero cuando ellos no hacen, está bueno tener la responsabilidad. Está bueno que a alguien, como en el caso de Marcelo, le salió decirlo, está bueno para que la gente también un poco se haga eco y empecemos entre todos a cambiar las cosas. No, y básicamente que les dé vergüenza. Los que lo tienen que hacer, que vayan por la calle y digan, ¿usted es el que no le da agua? Porque debe tener hijos, debe tener sobrinos. Aparte visiones, como que si fuera un lugar que no tiene agua. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a desandar el camino, porque realmente, más allá del mensaje, la performance fue divina lo que hicieron Soles. Se la vio preciosa. Así que vamos a una pausa. Y tenemos el enigmático. Las figuras que se reconciliaron. Las dos... La reconciliación menos pensada... Por favor, antes de que tengas el programa, queremos verlo. Y vos hoy haces Mirta. Hoy hago Mirta. Mínimo la chica sentada en platea hoy. Viní. ¿Está enojada o no? Sí, no, no está. Bien, ahora nos aclara todo lo que pasa. ¿Qué pasa con el polémico homenaje sería? Entonces, hay mucha... Hasta un tío Nacho Viale tuvo que salir a aclarar unas cosas Nacho en Twitter. Así que después de las cosas. Dale, vamos. Seguimos en especialistas del show y ya te decimos quiénes son las dos figuras que se reconciliaron. La reconciliación menos pensada. Acá a gente apostaba sueldos que esto terminaba mal. Esto no terminaba el año, no se amigaba. Y no es Flor Peña con mi capicicón. No, no, nada de eso. No, 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 no. Enfrentadas... Totalmente sorpresa. Es la bonita Flor Viña, no es Ángel Sol Pérez, no, no, no. Dejole, vamos a recomendar. Su Cosméticos tiene una gran variedad de fragancias. Hoy regalamos el Ixir para mujeres apasionadas. Su Cosméticos, mirá. Su Cosméticos tiene una enorme variedad de fragancias. Hoy te presenta el Ixir. Su salida, notas de pera, durazno y ciruela. Su corazón, acordes de rosas y toques de ámbar. Su fondo, dulces notas de vainilla e incienso. El Ixir, exclusivo de Su Cosméticos. Bueno, y esta noche, homenaje pero distinto. Los últimos tres homenajes, ¿eh? Son distintos. Vas a ser a la señora Mirta Legrán, que hay mucha polémica alrededor de tu homenaje. Dicen que tienen toda la interna armada de todo lo que pasó. Yo me fui... Te tengo al lado y no me contás. Y bueno, yo separo, ¿viste? Acá somos compañeros de conducción. No me cuesta nada. La niña Lourdes va a hacer un homenaje a Freddie Mercury, que dice que está muy bueno. Y Sol Pérez, Frida Kahlo. A Frida Kahlo. Contame. Está bueno, Frida Kahlo. Contame. Acá velo. Y loco, ¿no? Que entró Lourdes como reemplazo y ya directamente casi ni se habla de Diego. Yo no se habló más de Diego. No, hay una sorpresa en el homenaje de Lourdes, ¿eh? Ojo. Sí. Sorpresa. Revive Freddy. Bueno, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artros Top T caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artros Top T caliente hasta tres veces por día y para aplicar en la zona del dolor. Artros Top Gel. Y ahora sí, la noche más emotiva de anoche que fue Sole con su sueño y con este homenaje tan lindo que la verdad que tuvimos la oportunidad de ver. Yo ya recién hace un ratito ya estaba emocionada viendo ese cachito, así que bueno, vamos a verlo. ¿Te parece? A ver, tenemos imagen exclusiva. Me gustó mucho, Hernán, el planteo. Fue original también la lección del sueño. No me parece demagógico, que mucha gente lo va a pensar, porque la vi a Sole y a todo su equipo trabajar por el sueño desde que empezó. Creo que hoy ustedes tocaron nuestros corazones, sin duda. Yo quiero agradecer este momento que han traído a la pista. Y pienso, ¿cómo no le da vergüenza a quien gobierne la provincia? Ojalá que haya un familiar, un hijo que le diga, papá, esta gente vive en nuestra tierra. Agua están pidiendo, señor gobernador de Misiones. Están pidiendo agua, están pidiendo un techo para un aula. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Tienen que venir 20 horas en un micro para que la televisión le dé una canilla. Vergüenza, señor gobernador de Misiones. Y desconozco quién es, cómo se llaman y de qué partido es. Me da vergüenza. Chicos, felicitaciones. Para mí lo que pasó hoy es hermoso por donde lo miremos. Vos dijiste recién, Marcelo, que a veces hay que iluminar algunas cosas. Que hayas iluminado esta posibilidad. Que ellos estén acá por primera vez hablando de sus necesidades básicas. Volvemos a sentir la injusticia que tiene el mundo entero. Pero en la Argentina tenemos una cuestión de injusticia social muy grande. Que se da mucho en el interior. Para mí es hermoso que haya pasado esto. No puedo evaluar el baile ni la coreografía. Les agradezco profundamente que hayan traído el sueño. Que los hayan traído hasta acá. Que estén ellos hoy presentes. Y que Marcelo, vos estés diciendo que mañana vas a trabajar para que estos chicos mínimamente tengan agua. Yo no sabía que existía el ritmo homenaje. Y cuando me enteré, lo primero que pensamos con el grupo fue... Es a nuestro sueño. Porque es con lo que estamos comprometidos desde el día cero. A ver, a mí hay días que me mandan videos y todo de cómo están allá. Hay semanas que no para de llover y los nenes van igual al aula a estudiar. Y está cayendo agua sobre los cuadernitos y ellos siguen estudiando. Y uno de repente es una realidad que no ve. No es ganar o perder por uno. Es ganar o perder por el sueño y la construcción del aula que es por lo que nosotros luchamos. Nada más que agradecer de estar acá en Bailando por un Sueño. Estar presente con la comunidad. Para eso ya es... Esto ya es mucho para nosotros. Para nosotros es muy importante de que alguien nos representara. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de conocer a Soledad Fandinho. Y la verdad, una mujer con mucho estilo. Para ella se ve que es muy importante nosotros el sueño. Porque el sueño que tenemos es el futuro de nuestros hijos. No, yo sigo emocionada. Nada, me emociona ver las imágenes, escucharlos a ellos. Hoy estuvimos con ellos también a la mañana en un parque tomando mate. Vinimos a almorzar acá. Y están tan agradecidos de haber podido hablar, de poder estar presentes, de todo, del recibimiento que tuvieron, de los bien que los trataron. Y todo el tiempo están agradecidos, siempre. Y de repente como que uno ve todo lo que les falta, ¿no? Y ellos solamente estaban pidiendo la construcción de un aula de material. Y cuando nosotros con Nico, con Hernán, vimos el sueño y vimos las imágenes y pudimos conectar con la realidad de ellos, ¿no? Que no era nada más, bueno, ¿tienen este sueño o no? Era a ver qué está pasando. Nos dimos cuenta que les faltaba de todo. Y que sin embargo tenían una fuerza y una lucha, que la pueden ver. Ayer estaba en la pista y era eso también lo que representamos. Los agua necesitan, van a estudiar, van caminando a su aula que no tiene techo. No tienen para tomar un vaso de agua. Yo he visto el agua que toman, es barro. O sea, y me ha pasado en el Chaco y también hemos luchado y hemos conseguido por ahí una canilla después de muchas luchas. Yo no sé cómo les da vergüenza a los gobernantes. No sé, pero cómo le pueden mirar a sus hijos a la cara, ya del partido que sean y de la ciudad que sea, porque no nos vamos a focalizar solamente en esto. Son niños, los veíamos, estaban descalzos y con unas ganas de aprender, con unas ganas de estudiar. Y uno se queja de tantas cosas también, ¿no? Uno se queja de uno también, para uno mismo, ¿no? Que a veces, ay, no llegó el remis a tiempo, hoy ya te cambió el día, el mal humor. Digo, estos chicos estaban descalzos, estos chicos van a estudiar y no tienen agua. Agua. Chicos, no estamos hablando ya de cuadernos. No tienen agua. Y no les da vergüenza. Y no les da vergüenza. Yo no sé cómo pueden mirar a sus hijos, a su familia, sabiendo que está pasando esto. Porque se supone que tienen una vocación de servicio, el que quiere ser político, que está para ayudar, que está para que la comunidad esté mejor. Y no, tienen agua potable. ¿Cómo se llama el intendente? ¿Se puede decir el nombre? Yo, a ver, realmente estoy para mostrar cuáles son las necesidades. Entonces, no sé quién va a ser el que los ayude ahora, Marcelo se comprometió. Marcelo se comprometió, estoy seguro que con la fundación lo van a lograr y van a ayudar. Igual esto es una partecita solamente, Marce, de nuestro país, porque si hablamos del Chaco, si hablamos del Impenetrable, si hablamos de un montón de lugares. Bueno, hay veces que también los que gobiernan no te atienden el teléfono. Cuando fue mi sueño con el tema del bailando, que yo sigo tratando de ver si puedo conseguir hacer ese techo, yo traté de comunicarme con la gente de Entre Ríos, que soy entrerriano, que yo hablé, que yo lo llamé personalmente al intendente de Gualeguaychú y nunca me atendió. Qué vergüenza. ¿Entendés? Una vergüenza. Y más allá de que todos bailen por un sueño, hay que destacar, Sole, y la verdad te agradezco, en nombre de todos los que queremos siempre ayudar, que hayas elegido poner en primera plana el sueño en el homenaje. Porque sos la primera participante en los años que se hace este ritmo que usa el sueño para ponerlo en el homenaje. Inteligente, fue inteligente. ¿Y cómo fue la decisión esa de decir, bueno, vamos a homenajear a la gente de mi sueño? Natural. Que le surgió naturalmente. Como que el universo se alineó, ¿no? Nosotros bailamos por un sueño. Bueno, se llama así el programa, estamos acá por eso, y desde el día uno empezamos a ensayar por ellos. Tenés un cochar hecho por la comunidad, que yo pensé que eran piedritas y son semillas. Son semillas. El de abajo, que parecía, yo pensé que eran como el más larguito. Les trajeron regalitos a vos, a Ernie, a todos. A todos, a todo el equipo. Este cochar es de la mujer del cacique, Andresa, de ella, y me dijo, la estrella es para vos, porque hoy sos la estrella. Y me lo puso ella antes de bailar. Y nos trajo a todos. Nos trajeron artesanías, cosas que ellos hacen, un bolso enorme, todo lleno de regalos, vinieron, con alegría, con amor. Yo me acerqué, eran cuatro familias, me contaban, ¿no? Que habían venido, la comunidad, son todos parientes. No, no son todos parientes, pero son de la misma comunidad, eran cuatro familias. Súper unidos todos. Con sus hijitos. Y la verdad que fue una noche divina. A raíz de tu idea, Sole, Laurita también dijo que estaría bueno que el año que viene hagan un ritmo que sea homenaje al sueño de uno. A Marcelo le pareció una buena idea. La verdad que es, estaría buenísimo. Sería bueno que se comprometan todos. Anoche cuando veía el programa y te veía, te veo como una futura ganadora. Porque vos sabés que tiene que ver mucho eso con la gente también. Cuando realmente, yo te miro a los ojos y yo te creo. ¿Entendés? Te creo bailando porque mejoraste un montón, tenés un equipo muy bueno. Bailó muy bien ayer. Te comprometés por el sueño, no la estás careteando, no es que decís, ay, yo me quiero hacer. ¿Serás oso, olefandinho? No necesitas nada para hacer. Yo creo que sos una futura campeona. Dios me lo dice, Flavio Mendoza. Tenemos que ir, ya le agradecemos a Sole. Nos va a quedar para el lunes las imágenes exclusivas. Vamos a resolver el enigmático porque quiero cerrar con esto. ¿Pero todo el fin de semana pensando la reconciliación? A ver si lo adivino. Ah, pero qué malo que soy. Tarea para el lunes. Porque esta noche tenemos los tres homenajes que quedan hoy que son el de Sole, perdón, el de Medi, el de Sol y el de Lourdes. Exacto. Así que nos vemos a la noche 22.30 y nosotros el lunes acá. Chau. Chau.